¿Qué tal? Nuestro general Grosso, acá está el personal de prensa. Punto de concentración donde hay en estos momentos una reunión entre el ministro del interior, Jorge Montoya, también el presidente del consejo de ministros, Walter Martos, el ministro de defensa, Jorge Chávez, el jefe del comando conjunto, el general César Astudillo y el general de la policía, Orlando Velasco Mujica, así como el comandante general de la policía nacional, que han iniciado desde muy temprano este recorrido por la ciudad de Lima para evaluar la situación de este toque de queda o inmovilización obligatoria que rige desde las 10 de la noche del día sábado y que será durante todo este domingo. Entonces está el presidente del consejo de ministros, señor Martos, quien va a hacer uso de la palabra ya en algunos segundos para, por lo menos, evaluar la situación de la que... ...a nivel nacional. Ministro, bueno, ¿cuál ha sido la primera hora, la evaluación que usted podría hacer en estas primeras horas? Bueno, vemos la... muy buenos días a todos ante todo. Vemos que la ciudad está cumpliendo, en parte, las disposiciones del gobierno. Hay tránsito reducido, ya lo ha manifestado nuestro premier, respecto a los taxis. Vamos a ser un poquito más estrictos de acuerdo a la evaluación que hagamos. Pero, principalmente, hay poco tránsito de personas y vehículos. Ahora, ¿nos podría explicar el caso de los deliveries? ¿Para qué casos van a servir? Los deliveries van a servir para apoyar tanto a las farmacias, en caso alguien lo requiera, a los restaurantes. De tal manera que ellos, estos negocios, sigan funcionando y no se vean afectados por una paralización. ¿Es que los trabajadores de los restaurantes, por ejemplo, van a tener que tener un permiso especial para poder ser... Para trabajar, sí. Deben haber sacado su permiso y no hay ningún problema de emitirlo. ¿Es que se han dado la oportunidad de emitirlo? Sí, bueno, hemos tenido varios operativos. Hemos tenido en Jicamarca una intervención a una fiesta. Han intervenido 88 personas que venían incumpliendo. Nunca, señora, como asesor, y luego, este paso atrás de parte del gobierno, ¿por qué se dio? En ningún momento se lo ha nombrado al ex-ministro como asesor. Lo que yo tuve es una conversación con el ex-ministro referente a las experiencias que ha tenido durante el manejo a la pandemia. Pero en ningún momento se la ha contratado, ni como consultor, ni como asesor. ¿No se le había convocado? No se le había convocado, se le ha convocado para conversar de sus experiencias como corresponde. Y yo le dije que en cualquier momento lo podía llamar para conversar, como lo estoy haciendo con muchos otros profesionales, para ver su experiencia en el manejo de la pandemia. ¿No ha planeado usted contratarlo como asesor? No, no está planeado contratarlo como asesor, porque estamos trabajando directamente con un ministro de salud y con todo el equipo que tiene lo estamos viendo directamente en la PC. No necesitamos un asesor para esto. Ministro Carrasco, que está del tiempo. Estamos ha salido, sino no se le dio. La team,但 se le dio. La maja de la memoria.